Hola buenas gentes de bien, estáis en el canal de MMO Toda Vamos a ver hoy una parejita, vamos a seguir con la zona de prueba, vamos a hacer una prueba de un duo Luego ya sacaremos los builds, va a ser un duo de Frost Prime Preparado para infestados Y no va rápida, que con ella va Roca amigo, di algo Hola buenas, que tal Vamos a hacer un build de Frost, normalmente Frost es más útil cuando los enemigos disparan Con arma de largo alcance ¿Por qué? Porque paran los disparos y porque estáis dentro y así nos dan Vamos a hacer una build un poco rara Que es para aprovechar a Frost para infestados, ahora vamos a verla Se basa también en el globo de nieve La única diferencia es que el globo de nieve ahora mismo no nos interesa demasiado La fuerza de poder Porque los infestados casi ninguno va a pegar al escudo, nos interesa que sea muy grandote Aquí lo dejo muy grande Y vamos a usar Nova Rápida para acelerarlos hasta justo el umbral que llega el globo ¿Qué tenemos? Pues dos cosas, primero Una build que os puede permitir jugar con Frost en infestados bastante bien Y luego con Nova Rápida, pues acelerar la partida Y veis como los bichos van rápidos justo hasta donde llego ¿Qué hago? Bueno, ya entraré en la review de Frost En mi caso hablaré con Frost Prime, pero vamos, Frost Para que veáis un poco como funciona el escudo, ¿vale? Lo que es esta parte, la cúpula esta, el globo de nieve La idea es que mientras que lo actualicéis de dentro No se generan dos globos, se genera solo uno Lo que pasa es que hereda, digamos, la vida del anterior Entonces lo interesante es ir Stackeando globos ¿Vale? Pero en principio ya os digo que la parte buena que tiene esto Es que veis donde se quedan todos los manchurrones que mandan los escupidores Se quedan fuera del globo Lo cual permite que la partida sea mucho más limpia Aquí veis que nos estamos teniendo dentro las típicas manchazas que mandan los escupidores Que estaría molestándonos, iremos lentos, sale daño y tal Ahí has estado, ¿eh? Con lo de más limpia Sí, sí, más limpia La partida Los infestados son muy pesados Los infestados más que Lo que hacen es Tirártelo del suelo, ralentiza Te escupen, te escupen, gente ¿Eso qué es? Escupir a un enemigo Por favor ¿Qué somos? Pues, una mona Escupir, venga, gente Nada de escupir Y además veis que todo lo que lanzan Bueno, con estar un poquito aquí en el globo Los escupidores les gusta estar lejos Disparan sus mierdazas Y veréis que las tiran Y pegan Rebotan contra el escudo Y se quedan fuera Veis hasta donde llega el escudo El build va con alcance Con alcance de poder a saco Y a saco es ampliado Y es tirado Para conseguir esto La fuerza de poder me da igual Porque el escudo no le van a zurrar Los infestados van a entrar a atravesar el escudo Salvo los que escupen Y los que escupen ya he visto Que no hacen mucho daño Lo único que tiene bueno este build Es que con Nova Rápida Que también sacaremos un build Para que lo veáis De Nova rápida Y Nova lenta Aprovecharemos para hacer una review actualizada También de Nova Que la que tenemos Está un poquito anticuada Y veréis un poquito Cómo se puede hacer un build Para que llegue lejos Con Nova rápida Y Nova lenta Pero eso será un build Que haremos en otro vídeo Aquí veis Por qué es útil esta Esta build Veis la diferencia Entre jugar Sin el frost A máximo alcance O jugar con otra cosa ¿Cómo se queda de guarros? Y aquí usáis un Pues un baobán Que sería también una build muy buena Tendréis el problema De que saliera todo esto Lleno de escupitajos Y tendréis que subirse arriba A hacer a cualquiera de esas Historitas que hacemos todos Cuando el tema está muy chungo Que subís ahí arriba A una cornisa Y tal Lo bueno que tiene esto Pongas el globo Ahora al empezar una oleada Para que vean la diferencia De cómo llegan Con el rápido dices Eh, sí Cuando se vaya el globo En cuatro segundos Ah Bueno, pues en la siguiente Nos vemos Tira, tira Si lo verán ahora Cuando empiezan a venir Lo hacemos rápido Aquí veis Cómo llega el rápido Y cuando llega el escudo Se frena Queda nueve segundos Lo voy a dejar caducar Lo bueno no es Dejar que se caduque Es Ir realimentándolo Con otro escudo Dentro del escudo Ahora veis la velocidad La diferencia, ¿no? Esto es lo más rápido Ve cómo van Otro trapo Y hecho esto Y cómo se ha ensuciado En un momentito ¿Ha visto cómo se ha ensuciado Toda la Donde estamos jugando Con los escupidores En un momento Limpiamos todo esto Y otra vez limpito Como culito de bebé Aquí tenemos Todo limpito Como una patena La parte esa de las avispas Se la tiran igual, eh Lo único Bueno, hacéis un Hacéis al sifo Un toquecito Hacéis la voltereta La croqueta Y os lo quitáis Mientras que el escudo Este No van a poder lanzar Los escupitajos Adentro En la zona donde estéis Se juega Muy, muy limpio Vamos a hacer Una más Para que lo veáis Un poquito Con algo un poquito Más duro Estamos en De relicto Defensa Y ahí veis Lo que dura Jol Le podéis poner Algo más de duración Bueno, son Treinta y pico segundos Tampoco hay que estar Súper atento Y vais a estar dentro Así que no os cuesta Nada venir aquí Y echarlo Las ventajas De que no va rápida Echáis al no va rápida Cuando vengan Para que veáis Como se acelera La partida Por un lado No la ralentizáis La partida Y sin embargo No tenéis Ni uno de los problemas Asociados a A la nueva rápida Porque realmente Cuando llegan al Al umbral Se quedan ahí Tontados Vamos, sería ralentizados Al 66% Anula La velocidad De la nueva rápida Y además Os lo deja Lentitos ¿Vale? O sea, no es Veis como van de lentos ¿Eh? Vamos a decir Cogerlo Por si acaso El perro peor ¡Eh! Tenemos cosas ricas Como el mod Suelante peligro Todo el mundo Que coincido Con la gente Me dice lo mismo Que es un mito No existe Muy complicado Que salga A la madre De la progenie Entonces tú Como tienes el build Ahora mismo Hecho En roca En roca Para la nueva rápida Con ampliado ¿No? Eh, sí Exacto Con duración de poder Sobre todo Para que llegue muy lejos Sí Al orito Con eso Lo haremos En la review de Nova Que ensagaré en breves Con una fuerza de poder Con una fuerza de poder De 30% O sea un 70% menos De la fuerza de poder normal Que es lo que hace Que en vez de frenarlos Los acelera Entonces ampliado Ampliado le resta un 60% ¿No? De fuerza de poder De fuerza de poder Y lo que hace Que acelerarlos ¿Vale? Bueno, aquí veis que todo Voy pegando Y no hablando como yo Pues Lo ves eliminando Cuando están justo ahí En el umbral Tenemos también Un multiplicador de daño Muy rico Un por dos también Igualmente con Nova Y están ralentizados Y sin embargo Estamos acelerando la partida Bueno, tenemos un poquito De todo Un poquito de los dos mundos Aceleración Y luego llegan Y mira Un amparaditos Con un bonus además Y sobre todo No os llega Los escupitajos Es fundamental Las partidas De infectados Cuando suben de nivel Lo más petardo Es eso Os dejan todo esto No se puede ni ver Va súper despacio Y el suelo Está lleno De escupitajos Eso es feísimo Chicos Dejáis anulados Completamente A los escupidores Y ya veis Que se quedan En nada Los dos Llevamos ampliado Curioso Los dos Los dos build Llevan ampliado Sí, sí A mí porque no mientes A la fuerza de poder Simplemente porque El escudo Bueno No he hecho un build Para pegar Y el escudo Me da igual Porque no le van a pegar Vale Los infestados No pegan a la escudo Salvo el escutidor Con lo que va a ser Muy poco daño Que reciba Me interesa Especialmente Y hago útil A frost En infestados Que claro Si haces una El build normal Sería fuerza de poder Vale Con más o menos Duración Depende de Cómo nos queramos ir Lo que me haría Una cúpula Pequeñita Que para los infestados Tiene poco uso Con esto lo que hago Es limpiar Toda la zona de combate Y recordad El escudo Eso ha cambiado un poquito Hace tiempo Pero bueno Para los que sois nuevos No hay ningún cambio Pero los que lleváis un tiempo Y no habéis jugado frost Ahora el escudo Va un poco diferente Me ha cambiado hace tiempo No es que sea De dos días Pero bueno Tened en cuenta Que los primeros Cuatro segundos El daño que reciba Se mete directamente a vida En vez de perder vida Lo que hace es Unirlo a su vida La vida depende De tu armadura Vale Otra cosa bien curiosa Y la fuerza de poder También La vida del escudo Y luego tiene otra particularidad Que siempre que castéis De nuevo Al lanzar de nuevo El escudo Lo lanzáis dentro De otro escudo No se hacen dos escudos Se hace uno Que hereda Digamos De lo anterior Como si lo Digamos Como si reiniciases Un poco El La duración Vale Pero tenéis el mismo escudo Que va heredando La vida del anterior Es lo que le llaman Hacer el escudo inmortal Vale Es ir siempre refrescándolo Vamos a dejarlo caer Y refrescarlo Desde dentro El escudo Y la nueva versión Que pongáis Será la que O sea Si yo me pongo aquí Centrado aquí Pues hará el escudo Centrado aquí Vale Si luego me casteo Un escudo Más separado Por ejemplo aquí Pues lo centraría El mismo escudo Ya no habría dos Como podéis ver Solo hay una cúpula Y sería centrada Donde esté yo Así que Escudos Con muy poquito coste También son opción Buena para hacer build No solamente Mucha fuerza de poder Sino también podemos Si jugamos bien Hacemos un buen timing Lo que podemos hacer Es que cuando No han infestado En el resto de las En el resto de las De las facciones Las que tienen Daño a distancia Lo bueno sería Echarlo justo Cuando vayáis a recibir daño Para que esos 4 segundos Se conviertan El daño que reciba Se convierta en vida Del tipo Vale Ya haremos build Porque Frost tiene Bastantes matices Y veis como en este caso Hay que hacerlo muy diferente Para que funcione Yo creo que bien En infestados Que no es lo normal Para Frost Vale Para conseguir un build Bueno En infestados Pues bueno No se me ocurre este Luego tenéis ahí La caja de comentarios Para hacer vuestras propuestas Vuestras ideas Sobre el tema Y es peligroso Sin escudos Si está No va Rápida Si Un pelín Estos no Estos eran los rezagados Estos no les ha llegado Estos eran 3 Bueno aquí lo veis Un build muy bueno Ya lo habéis visto No ensuciáis la ¿No vamos? Si No ensuciáis la partida Con cantidad de escupitajos De esos Eso es fundamental Contra infestados Y defensa ¿Vale? Haré builds De este O sea si haré build De este De infestados Como está hecho Aún estamos En fase de pruebas Luego haremos un build Que yo le llamo El de las garitas Build de garitas Que es para poner Muchos escudos Y tal Para interceptaciones Y tal A Rino no le gusta Porque dice que lo cabe Si No entra Se sale el culín Por un lado No entra Exacto No pasa nada Y haremos Otro también El más estándar El de la fuerza de poder Más normal Esos 3 builds En el próximo vídeo De builds De Frost Así que nada más gente Algo más que aportar Rockal Si No que viene muy bien Con Nova Porque hace el mismo efecto Que Bastilla De Bauan Que es Concentrarlos Cerquitas uno de otro Si la explosión En cadena Si llevas un poco De estirar Como es mi caso Pues Si que Les afecta Muy fácil Y Te los limpias Con Con poca munición Ventajas Nova Te da multiplicador Da igual que tengas Fuerza de poder Negativa o positiva ¿Vale? Bueno Si Da lo mismo Lo va a poner El multiplicado Por dos De daño Interesante Lo que decía Parecido a un Bastilla Pero Esto tiene una ventaja adicional Que es que los que escupen No entra El escupitajo Bueno Realmente tiene dos Porque además Tampoco está limitado En el número de enemigos Si Tampoco os importa mucho La cantidad de vida Que tenga Porque solamente Los que escupen Van a pegar De juz Y son poca cosa ¿Vale? Lo que si ahorráis Es Ya he visto Una zona muy limpia Donde podéis jugar Tranquilamente En ese área Ya he visto Se hace muy cómodo Incluso con el Podéis meterle Nova Rápido No es necesario Pero si veis Que Nova Rápido Es la gracia del build Un build de dúo Nova Rápido Acelera la partida Y llega justo al borde Y en el borde Lo rematáis tranquilamente Van lentos ¿Vale? Pues nada más Si habéis visto Ahí tenéis En la caja de comentarios Para hacer vuestra preguntita Vuestra duda Y tal Y ya sacaremos Builds De todo esto ¿Vale? Pero con tranquilidad Estaba en fase de pruebas Los build ahí Ajustándolos Pues nada más Gente Hasta el próximo vídeo O sea porque Roca Tenga que decir algo más Salvo despedirse No sé ¿Algo más? Hasta luego Hasta luego Y ya está Pues venga Hasta luego Y ya está